¿Qué tal a todos muchachos? Nos encontramos aquí en un nuevo capítulo de Dragon Ball Sparking Zero. Y como habrán visto en el último video, pues la batalla contra Vegeta estuvo demasiado difícil, fue demasiado abusivo. Y pues estoy tratando de desbloquear nuevos personajes, porque yo pensé que me iban a dar el Osaru de Vegeta, pero ya lo tenía, ya lo tenía. Y solamente lo único que me dieron fue el personaje de... de Yajirobe. Personaje de Yajirobe, ¿pueden creerlo? O sea, mi primer personaje que desbloqueado es Yajirobe. No manchen, wey, no manchen. Bueno, vamos a continuar con la saga, con el personaje de Goku, la campaña de Goku. Porque he visto que hay bastantes personajes, pero estoy haciendo obviamente la de Goku. Y estamos en la saga de los Namekianos. Más o menos un mes después de la partida del grupo, Goku recibe un mensaje de ayuda desde Namekusei. Con la ayuda de las semillas del ermitaño de Yajirobe, el recuperado Goku aborda la nave espacial que el padre de Bulma creó para que vaya al planeta de los verdecitos. Cuando Goku llegó, se dio cuenta de muchas cosas. Un poder, un poder muy desconocido había llegado. Freezer, el emperador del universo, llega a Namekusei buscando las esferas del dragón de dicho planeta. A Black Guts, Vegeta y los otros Saiyajin tuvieron una pelea enfrentando a los soldados Sabon y Dodoria de Freezer. Logrando su victoria. Puede que Vegeta haya acabado con sus subordinados. Pero Freezer llama a su escuadrón de élite, las fuerzas Ginyu. Las fuerzas Ginyu eran demasiado falsas. Y le dieron mandinga a Vegeta. Y dice que las fuerzas Ginyu no eran nada fáciles. Hasta que Goku llegó a tiempo para enfrentarse al poderoso Rhaikun. Pero este Rhaikun está ya madreadaso. No sé si... He visto el personaje de Rhaikun. En la mecha, o sea, para iniciar un combate. Pero no lo he visto con ese skin que está completamente destrozado. Bombardeo de Rhaikun, diablos. Wow, con un solo golpe, Goku paralizó a Rhaikun. Le ganó. Esa parte fue muy impresionante, muy épica. Cuando la vi en el anime. Porque Rhaikun le sacó la piririmitiri a Vegeta. En un 2x3. Y a... Quiere decir de Gohan y Krillin, ¿no? Que ya ni siquiera pelearon, ¿no? De un manotazo Rhaikun los masacraba a ambos. Y luego llega Goku. Y empieza a hacer todas sus mamaderas Rhaikun. Y Goku dice disculpa. Ah, le metió su puñetazo de uno. Le dice disculpa, pero vi que no tenías defensa y pues te ataqué. O sea, Rhaikun, te das cuenta que tenía bastante aguante. Pero le faltaba armadura. Ok, no. Maldita sabandija. Ah. Masacradazo. Oigan ustedes, les doy dos opciones. ¿Pueden irse del planeta y volver a sus casas o terminarán como su amigo? ¿Escuchaste eso, mantequilla? Ok, no butter. ¿Escuchaste eso, mantequilla? ¿No? No, no, es un buen momento. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Me tuviera que enfrentar uno por uno Osea, que lo pusieran larga Pero... Bueno, también es la saga de... De Goku, eh No es la saga de... 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 Que se yo Pero miren que Forgey Que Forgey Miren al mamalón Miren al mamalón Como... Le está viendo verde, eh Ahí le voy a... A hacer un Kamehameha A ver Diablos vamos 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 este men ni defensa te he puesto que tiene a ver a ver este men esto esto sí es recontra anticanónico porque en teoría goku no debería sentir nada no debería recibir ni un ataque de estos mamalones porque está en un nivel completamente diferente hola 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 defínete goku este men recontra anticanónico como como jean jean o no sé quién le está ganando a goku no mami no acá se nota que sabe jugar a la mierda sabe pelear pero en contra ilógico en cuanto a las niveles de dificultad no puedo esperar a ver y ahora sí le carga de una le carga de una no hace cada meja que con ella la genkidama no entiendo por qué y sorprecenme su energía ahí le salió de uno hoy hizo su cambio con botter este sí más rápido que la patada pero mucho más rápido a ver a ver voy a cargar bien no sé a ver no sé activar todavía muy bien la genkidama no Toma, terrible Budokai de Kaichi-8. A ver, ¿cómo activo la Genki-Dama? Quiero activar la Genki-Dama. No, ese es el Kamehameha. Ya, el Butter ya está masacradazo. Puro Kamehameha y ya está muerto. ¡Hala! Con Curva todavía. ¡Hala, mierda! Con Curva. Y eso que me estaban golpeando, ¿eh? Fueron destruidos. Los gané. Les recontragané a Jix y Butter de una. ¡Wow! Goku supera rápidamente a los miembros de las fuerzas Jinyu y Jinx huye. Mu porque le dio mucho miedo a los poderes de Goku. Luego, Gohan y los demás le cuentan a Goku sobre las esferas del dragón y Goku detecta que un poderoso KISS se dirige al Gran Patriarca. ¡No manchen, no manchen! Y llegó el Capitán. Luego de decirle a los demás que se vayan a por las esferas del dragón, Goku se prepara para detener al Capitán Ginyu. Y el Capitán Ginyu creo que estaba al nivel de Goku en ese momento, ¿ah? En ese momento el Capitán Ginyu tenía la fuerza de Goku. O sea... No, es más, creo que Goku sí lo pasaba, pero por un poco, o le pasaba por algo, un cuarto más de daño. Ya veo con que su cuadro de pelea es muy alto. Lo mismo le dije, le dije... No se deja engañar, es bien fórmula. No lo creo. Su poder de pelea debe ser por los 60.000, por ahí dice. Este mamalón tiene 80.000, creo que de poder de pelea. 80.000, 85.000, su poder de pelea de Ginyu creo. ¿60.000? Este es un Saiyajin. ¿Cómo un Saiyajin puede tener tanto ataque? O sea, ni que fuera God the Gods. No es nada. Nosotros, como nosotros... ...tod然 se creó un超ógeno de la guerra. O sea, dice que sus genes fueron mejorados, como estos soldados Ginyu. O sea, los soldados Ginyu también los han mejorado con... con... con anabólicos. Terrible. Como sea, no hay duda de que será una batalla interesante. Una batalla muy interesante. Por fin, tengo un oponente con el que puedo demostrar todo mi poder. Aquí también vamos. Diablos, miren cómo está Vegeta, totalmente destrozado. El Capitán Ginyu. Diviértete, Kakarotel, todavía dice. ¿Qué va a hacer? Lo detuve, ¿ah? Capitán Ginyu se dice que es bien fase bebé. Como weón 10 metiendo a Vegetaội. Alas, mierda, le. Pero no como es eso. Ya le di Mandinga con cancha. Miren este mamalón. Miren, miren, ya me está doliendo, no recuerdo haberte pedido ayuda a Jizz, soy completamente capaz de hacer esto, pero no, 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 De verdad, se mamaron con este juego, ah, oh, hola, que tan fácil fue, muchachos, de verdad, esto no tiene comparación contra la pelea contra Vegeta, a la mierda, el pa, 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 se sacó el ancho, De verdad, que con la pelea contra Vegeta, ya uno ya mejora bastante, en el juego, ya sabe, pelear 10, 30 veces mejor que cuando se inicia, O será que la dificultad sigue en mínimo, no sé, ahí le hizo el cambio, no, De repente, el Capitán Ginyu comienza a reír, luego deja escapar un grito ensordecedor, y activa una técnica que le permite cambiar de cuerpo con Goku, Ah, verdad, y antes de hacer el cambiazo, se lastima el cuerpo, este mamaludo, o sea, lo deja bien malherido, luego le hace el cambiazo, Ahora, con el control del cuerpo de Goku, se larga, Goku comienza, eh, comienza una percusión desesperada, se siente hasta en las caigas, Porque el cuerpo está completamente herido del Capitán Ginyu, no lo puede creer, escúchame, ese no soy yo, es Ginyu usando mi cuerpo, Verdaigo, y Ginyu tiene el cuerpo de Goku, pero es, todavía es bien noob, al ver que Jis perdió su deseo de pelear, Vegeta acaba con su vida sin piedad, No me acuerdo bien esta parte, pero sí me acuerdo que Vegeta lo mata, pero en un descuido creo lo fue, Es demasiado bondadoso Kakaroto, es matar o morir, y ahora que va a hacer, luego de encargarse de Jis, Vegeta centra su atención a Ginyu, quien se aportó del cuerpo de Goku, ala, así tenga el cuerpo de Goku, este, no sabe, no, no, no sabe manejar el poder que tiene, No, es un experto, ah, no mames, cambió, quería cambiar ahora con Vegeta, y de suerte que llegó Ginyu, Ahí creo que vuelve a cambiar con Ginyu, algo así, Goku se apresura por ahí, ajá, el interceptor, pero dice, infeliz, como te atreves, la venaste todo, y se volvió a su cuerpo, Volví a ser yo, muy bien, ¿qué creen que nos está sucediendo?, ¿qué creen que hace Kakaroto?, Tengo que cambiar por otro cuerpo, dice, porque está hasta las caigas, Ginyu, así que va a hacer el cambio, se creo que con Vegeta, Ojalá, con Vegeta, pero, el mamaludo de Goku se las tenía bien pensado, ¿qué?, ya sabía que ibas a hacer eso, Ginyu, Goku, quien ya sospechaba el plan de Ginyu, lanza una rana entre el capitán y Vegeta, esa parte fue bien cómica, Bien, bien épica, también, bien mamaluda, y le cambió el cuerpo a una rana, ¿qué?, ¿pero qué diablos?, Y se volvió una rana el capitán Ginyu, el cuerpo de Ginyu, tenía la mente y el cuerpo de una rana, lol, Y la rana tenía la mente de Ginyu, oh no, Goku está muy mal herido, necesita que sus amigos lo ayuden a recuperar sus fuerzas, Pero en ese momento, Freezer ya estaba bien force, y ya había pasado la fase 1, la fase 2, y llegó a la fase 3, Y Goku, Vegeta y los demás compañeros intentaron frenarlo antes de que mate a Goku y a todo, que no, y que impidan el deseo de las estrellas del dragón, Cuando Goku se mejora al 1000%, eh, va al combate, intenten aguantar un poco más, ya voy muchachos, espérense, Pero cuando llegó terrible lo que pasó, Vegeta estaba a punto de morir a manos de Freezer, no, 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 ayúda mami, ayúdame, no mentira, tienes que derrotarlo por favor, tiene que morir a manos de un Ashashin, así la batalla entre Goku y Freezer comienza, uy esta batalla se iba a ser difícil, algo me dice que si iba a ser difícil esta, porque l��an Rogaoura, a quien sabe lo difícil que debe haber sido, no mames, no mames, Puede que te odiara Odiara estando vivo Pero siempre respete Tu orgullo Este es el momento de que comparta De lo orgulloso Que estás de mi Madre mía Comenzó a Soy un Saiyajin creado en el planeta Tierra Y voy a sacarte La Mirch Freezer Como un Evo 500 Le va a ganar a un Evo 20.000 Dice Freezer Este mamalón no sabe Que Goku ya ha salido De la habitación del tiempo O sea del Game Guardian Y su Evo ahora está por los Por los 100.000 A la Guts A la Guts Bueno en realidad creo que Freezer Debería ser un Evo 5.000 Oh su madre Potencia, potencia, potencia No sé cómo es el potencia Ulo Ala que rico Bang ¿Qué más? Ya deja de hacer esas mamadeiras Todavía no sé muy bien Cómo se hace la potencia Muchachos No sé si es por el escenario Pero sí siento que se me está lajando un poco Sí siento un poco de laja Pero qué tal escenario Uy mierda Ahí es cuando el mamalón Decía que no iba a utilizar Este Los brazos Y le está masacrando A Goku Que le pegue Goku A Freezer Era algo Muy Muy loco Ah y es cuando se enoja Por luego de haberle golpeado Uy le metió un rodillazo Ala se la comió toda Con papas y ensalada Con papas y ensalada Que le hizo Que cargue que cargue Ya no lo veo No lo veo No sé dónde está Ahí está creo A ver si le cae Muchachos No sé qué pasa Pero Ya no se defiende Como Vegeta Toma Tu Kamehameha De frente Ahora sí se defendió Se defendió Quisiera hacer la La gente Uy miércoles Ya Ahí toma Ni un segundo le voy a dar Ya bueno Sí la hizo Olo 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 Ah que decías ya Miren Nos hemos masacrado Para también su energía Para una Genkidama No sé cómo la hice No sé cómo la hice O es parte de Lore Listo A la miércoles Masacrado con la Genkidama A la diablos Creo que me han desbloqueado Goku De Z medio Y Gohan Con atuendo De De Saiyajin Vamos bien Vamos bien Está mejor que el Yajirobe Lol Ah La Genkidama De Goku Logra por fin Hacerle daño A Freezer Nuestros héroes Por fin Pueden descansar O eso creen No Freezer Está vivo Dice Krillin Ah Se levanta así Con las costas Freezer Y Le perfora el corazón O Sí En teoría Le perforan el corazón A Piccolo Creo que sí lo mata Sí lo mata Piccolo Les aconsejo Que no confíen demasiado En que se podrán escapar Pero si gustan Puedo regresarlos Por donde vinieron No, no Ahí lo está elevando Ah Ah Krillin Ya basta Freezer No lo hagas Freezer Y dice Y Freezer Explota Y Goku Krillin Y explota Krillin No No Muchachos Momento épico Creo que el mocoso Será el siguiente Por Gohan Habla Maldito Miserable Sin corazón Esta parte No voy a hablar Porque es demasiado Épico Sego Se loqueó Se volvió Super Saiyajin Terrible Freezer Goku Sumergido En la ira Luego de ver Como masacró Y explotó A Krillin Se transforma En el legendario Super Saiyajin Una vez más La batalla Está por comenzar Freezer Cuyo cuerpo Puede sobrevivir En el espacio Decide lanzar Un poderoso ataque En el planeta Namekusei Y que eran las horas Contadas Porque el planeta Namekusei Se va a destruir Va a explotar En mil pedacitos Así que solamente Quedan 5 días Ok no 5 minutos Para que todo explote El poder se está expandiendo No No hay duda De que ahora Está usando El 100% De su poder ¿Qué estoy haciendo? ¿Me escucha? Ahora Ahora es la oportunidad Muchachos Si no me dan Para desbloquear Este escenario Desinstalo el juego Está muy bueno No tiene sentido Y me niego a aceptar La muerte De mi mejor amigo Y mi mejor amigo Y se me lo toco Lo mató En un segundo Como si no fuera Nada O sea Era una Mercy Supira Que es la segunda muerte De Krillin Y todavía le toca Como unas 3 más 85% 90% 90% 90% Este enfermo De Priezer Ahora si va a usar Del 100% Me parece Uy Diablos Literal Vamos Maldito Ahora si vamos a pelear Como mandan los dioses Diablos No debí pelear Tanto Contra la Vegeta He aprendido Demasiado A la mierda Si Ese Nigro Shander Se pasó de madres Superbombo combo Se le esquivó Que pasó Se le esquivó No A ver Ahora esquívate esta Diablo Se le está tanqueando Uy Ahora le toca A Freezer ¿A quién le pegas Mamaludo? Apúntele bien Hola Selecta laент Hell Al cable La Quítale ¡Tatlán Que le сделan Que le Descuba Inscuja Que, Que le Que le Quítale No, no hay nada que decirlo. Si te esperas de eso, no te preocupes. ¡Grablo! ¡Grablo! ¡Los cortó! ¡Los cortó el mamalón! Evita tanquearlo. A ver, a ver, a ver. Voy a tratar de detener esto. Este men. ¿Sabes qué? Diablos, diablos, diablos. Hay mucha mamadeira. ¿Qué rayos? Lo paralizo. Este mamalón. Si mejor te voy a dar mandinga. ¡Ja! ¿Puedes ser ya? ¿Dónde está? Oh, tal mamá. Este... ¿Y eso qué retrocedí, eh? ¡Diablos, no! ¡Se cae a la lava! La tanqueo, la tanqueo. Uy, no. Esto no se puede tanquear. Uy, ese ataque, dice que está fregón. De verdad se maman con los ataques, ¿ah? Este, bro. Toma, toma. Ya se cae. Cae el Freezer. ¡Toma, Freezer! Ya, LT. Ya sé cuál es ese LT. Ya, al menos ya sé cómo es potenciarlo. ¡Diablos! ¡Diablos, no queda de OTACAR! ¡Te tengo! Ya se murió Se cayó a la lava Esa pelea fue demasiado fácil Ah, la mierda, se cayó a la lava Literal Muchachos, me han desbloqueado A Goku, a Tuendo 3 Y a Krillin, a Tuendo 3 Genial Ya me han desbloqueado bastantes Atuendos, skins Este, bro Ahí es cuando ya le vencí Y me va a atacar por la espalda Con esas cuchillas Ya veremos, mamaludo Adiós Ahí es cuando él mismo se corta Y está partido por la mitad Y le va a atacar por la espalda Tienes que morir en mis manos Y el otro dice En base Le devuelve su ataque Y ahí literal Goku lo mata A Freezer Entre comillas Porque le devolvió su ataque Luego de una lucha desesperada Goku derrota a Freezer E intenta escapar De los restos del planeta Namekusein Que va a explotar Pero la nave Que encuentra es inservible Está en Rostris Radra No Goku dice al menos Podría utilizar la nave de Radix A una de las cápsulas De las fuerzas Ginyu Y logra Escapar del planeta Namekusei Por poco Sin embargo La cápsula No se dirige a la tierra Sino al planeta Jagrat Donde Goku Aprende una nueva técnica La técnica Del Teletransportation Impresionante Muchachos Impresionante La saga Namekiana Que fue resumida En gran parte Me hubiera gustado Que vaya alternando Con Gohan Krillin Y todos Pero sinceramente Es de Goku Así que solamente Tienen que enfocarse En las peleas De Goku Miren todo lo que hemos pasado Hemos estado Avanzado bastante Miren Todos los mapas De Namekianos Que hemos estado pasando Cinemáticas Y creo que veníamos Desde más atrás A ver Desde aquí Más o menos Sí Desde aquí Creo Capítulo 2 Saga de Goku Creo que No creo que más atrás No Si hemos venido Desde acá Impresionante No Más atrás Ya vendría A ser La saga De Vegeta Wow Hemos avanzado Bastante En la saga De Goku Y este Nos ha desbloqueado Bastantes Atuendos Bastantes Atuendos Y pues Yo quiero Seguir desbloqueando Más personajes Así que Es muy posible Que en estos días O el día de mañana Suba la siguiente Parte De Dragon Ball Sparking Zero Entonces Miren muchachos Esta parte Es curiosa ¿Por qué Rayos Sale un Camino alternativo Que sale una Interrogación What the fuck ¿Qué tengo que hacer Aquí explícitamente? Tendría que ver Tal vez Para una skin Exclusiva O algo así ¿No? Goku Super Saiyajin Y ahora toca Más El arco de Cell Y los androides Bueno muchachos Yo dejo hasta aquí El video Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Hasta la vista Y adiós